Hola gente de youtube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal Y esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción Una video de reacción por un comentario que acaba de dejarme acá un seguidor Que ya vea dónde están Acá está Que yo reaccione a este Que es un video de Nomames Que es un video de Nomames Que si se... Killer Vian está demente Ok Yo ya sigo a esta cuenta así Y todavía no he visto ese video Y ya he reaccionado a varios suyos Pero los he borrado del canal Porque me lo tenían bloqueado en algunos países No lo sé, pero bueno Así que tuve que borrarse el canal Y bueno Ahora voy a lesionar a este Y a ver qué onda ¿Por qué me recomienda tanto? ¿Eh? ¡Si yo no hay nada! Y hastale No llegó No llegó No llegó No lo sé No llegó No llegó No, no llegó No llegó ¿Sí? ¿Puedes bajar el volumen de la música? Estoy tratando de ver porc, ¿no? ¿De porc? 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 Ah, la musiquita es para el güey ¿De porc? ¿De porc? Cuando no cago lo suficiente, me duele el gano Y tú no quieres que yo Me me mojé Hasta luego Hasta luego El frijol imbécil Cállate, puto narrador Detective Pikachu, buenos días Algo me dice que no hay huevos en la tienda ¿Qué pendejada tenemos aquí? Nos informaron de múltiples maricones besándose en esta fiesta Fue el primero que tenía llamada ¿Sabes a quién le pertenece esta nariz? ¿Eh? No te pases de chistoso Don comedia ¡POR DIOS! ¡Qué rico! ¡Se masturbaron cien veces! Ffff Ay dio No. No. Puede ser un puish palo sin tener referencias al homosexual Con malas velocidades Son cadáveres de muertos, ¿qué están muertos? Ja ja, así es Este casquillo de bala es propiedad de Mr. Bean Lavadé el culo Salga del auto y saca tu teléfono Lo siento oficial, por favor no me lastique Ay, perdón ¿Qué haces aquí, vegan? No puede un ciudadano comer chinos ahora ¡Qué asco! ¡Adiós, pocosas! ¿Qué se dice? Solo fue un mal sueño ¡Soy libre! ¡Es un mirón malicioso! ¡No! ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Crees que esto es un juego? Aunque estabas pesando anoche ¿Qué es lo que estás haciendo? 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 ¿Cuál es el problema, cuate? Maté a un grupo de otakus Ahora el mundo es mucho más feliz sin ellos Un más feliz sin los otakus Entonces deja de ser impotente aquí de río Ah, esa mía tuvo que hacer para mí Más vale que me tengan una buena comida en Venezuela ¡Espera! ¿No me has pagado en tres mil meses? Me vale, Peter ¡Hala! ¿O no eres aquí? ¿Págame? ¡Chin Tao! ¡Ven aquí! ¡Él dice que tu comida apesta a mierda! ¡Eh! ¡Conviértelo en suche de pebro! ¡Súper! ¿Quién es? Ahora ustedes, gilipollaz ¿Alguien me puede dar una explicación? ¿Por qué las ventas de Coca-Cola están bajas? Es por todos los anuncios antiporno en la televisión Nunca transmiten requetón Eso no es justo ¡Ja, ja, ja! ¡No te he visto! ¿Eh? ¡Ah, espera! Tengo una pregunta ¿Acaso soy el tronazo elegido para ser despedida? ¡Cállate, cagada! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué es hola? ¿Se puede gastar? ¡Ja, ja, ja! No es contra la ley que un policía beba leche durante el día ¡No! ¿Sabe? Es mucho más feo en pelotas ¡Oh! ¡Sé que el auto de lujo que tiene las ventanas rotas También te pertenece? ¡Jódete, pelotudo! Y bueno ¿Por qué no te presento a mi pollo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué mamada? ¿Quieres ver mi pollo? ¡No, no, 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 no! ¿Cómo puedo verlo si está a un lado de mi cabeza? Nada mal, pero mi pollo es más grande Mi equipo ha estado conmigo en mi cama Hace 10 años Los eligieron a ellos y a un mil en la Academia de Putas Ellos se graduaron con altos tacos Nos la jalamos 3 turnos diariamente Acumulando un total de 15 medallas de honor a la arpaja Claro, hemos perdido a muchos, compas ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Pero esta información te la llevarás a la verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Despierta, puto! Lo lamento, creo que me quedé dormido un momento ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a dejar una cosa clara Anoche fue una fiesta Esta noche será ultraviolento ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bueno! Ultraviolento 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 ¿Y ahora qué pasa? ¡Eh! Ultraviolento 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 Eliminados Va a caer tu arma a una ¡Ponla en el piso ya! Esto no va a terminar así ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Es de verdad? Ok, a ver, ¿hay algo más? Ok, termino. Es otro video, ¿no? Ok, buen video me lo recomendaste. Señor, ¿verdad? ¿Por qué se llama? No sé. Y, ok, ehm... Hay un rap de un juego. Quizá otro video, la acción de este. Ok. O, no sé, porque sé que la carta de rap tiene su propio copyright y... No, no, estoy seguro. Selecciono un rap. Bueno, ehm... Esto ha sido la reacción de la verdad. Muy buen video me lo recomendaste. Ahora sí, me reí bastante. Y, ok, está muy buena la edición de... Ya estoy suscrito a su canal, ¿no? El hace muy bueno YouTube por Hispano. Y, ok, si te ha gustado este video, dale una me gusteada, compartir y suscribirte a este canal para más reacciones como este. Y, ok, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye.